Cuando no estás conmigo, la vida se me va de las manos Y cuando estás a mi lado, quisiera detener el tiempo, pero no puedo Te quiero tanto, te siento tan mía, que ya no tengo más palabras Y para grabarte en mi mente Yo quiero dibujarte con mis manos Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente Yo quiero dibujarte con mis manos Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir en nuestros labios este amor que vivimos y amarte locamente Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo No, no puedo ni pensar que te puedo perder Porque sin ti vivo, te amo Yo quiero dibujarte con mis manos Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego tan caliente y amarte locamente Yo quiero dibujarte con mi boca, yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte y amarte locamente Amor, 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 locamente Amor, amor, locamente Amor, amor, locamente Gracias.